Está este escándalo de recursos del narco, presuntamente en la campaña de Andrés Manuel López Obrador. Está esta exhibida de San Juana Martínez, quien fungía como titular de la Agencia Informativa de México, denunciando que le pidieron mover dinero, hacer ahí un fraude a las finanzas públicas para apoyar la campaña de Claudia Sheinbaum. Y dice, los tengo grabados, en un ratito más le presentamos la información de cómo exhibe al vocero presidencial, pues tratando de intimidarla, de forzarla, y la respuesta que le da San Juana Martínez. Ahí hay dos escándalos muy fuertes. Por si esto fuera poco, se sumó uno más, renuncias en Morena por parte de inconformes con la forma en la que se están tomando las decisiones en ese partido político. Y una tercera, que fue la primera que se destapó en esta semana, y que tiene que ver con problemas de seguridad en la presidencia de la República. Porque el presidente ha dicho, no es nada hombre, ¿para qué se alarman? Nada más una máquina. Porque les hackearon, les robaron los datos de los periodistas que acuden a la mañanera, que para acudir a la mañanera no es como que llegan y se forman y ya, no. Tiene que haber un registro previo en el cual se da información personal, profesional, de parte de los periodistas para quedar acreditados y poder acceder a esta mañanera. O sea, pese a que entre esa información hay pasaportes, credenciales del INE, identificaciones en general, pasaportes, identificaciones del INE, actas de nacimiento, cartas consulares para el caso de los que son extranjeros que viven en Estados Unidos, las cartas de acreditación de los medios de comunicación, pero además a muchos de ellos también se les pidió parte de su currículum, de su trayectoria profesional y que incluyeran datos personales familiares. Es decir, viene ahí en la reseña que ellos presentaron, dónde viven, cuál es su teléfono, si están casados o solteros, si tienen hijos, cómo se llaman sus parejas y quiénes son sus hijos. Datos pues que sí parecen bastante sensibles con todo y que el presidente diga no pasa nada. La presidencia ofreció una rueda de prensa el lunes por la tarde en la cual dijo que creen que ni siquiera fue hackeo. Lo que pasa es que un trabajador de aquí se fue, no le cambiamos la contraseña al acceso y de ahí entraron desde España, pero pues, ha dicho el presidente, no es tan grave. ¿Es grave o no es grave en un país donde se asesinan periodistas con total impunidad? Pedro Cárdenas, oficial del Programa de Protección y Defensa de Artículo 19, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Buenos días. Pedro, ¿qué tan grave es lo que ha sucedido con esta filtración de los datos, con este, digamos, al principio un hackeo, pero luego aclaró la presidencia? No, 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 ni siquiera hackeo. Se nos olvidó cambiar la contraseña. Esta vulneración de los datos personales de los periodistas, ¿qué tan grave es? No, claro, es bastante grave, como ustedes ya lo estaban mencionando, y yo diría que lo podemos contextualizar de dos maneras. La primera es la Ley General de Protección a Datos Personales en Posición de Sujetos Obligados, que es esta ley que marca todos los datos que guarda el gobierno de nosotros, todas las entidades de gobierno, sea el legislativo, el ejecutivo, el judicial, lo que sea que guarden de nosotros, tiene que estar protegido. Esa es una obligación del gobierno mexicano en el nivel que sea, municipal, estatal, federal, etc. Entonces, aquí estamos hablando de una violación a esta ley, porque, pues, es bastante grave. De por sí que hubiera sido un jaqueo, es grave porque implica que, pues, no se está actualizando continuamente la seguridad digital. Ahora, lo que nos presentaron el lunes, que se utilizó un correo previamente, pues, sí habla de una responsabilidad directa de la Oficina de Comunicación de Presidencia, porque, pues, eso es una práctica muy básica de seguridad, ¿no? Tan pronto alguien ya no es parte de tu instituto, de tu agencia, de lo que seas. Claro. Pues, tienes que eliminar el acceso, cambiar la contraseña de una manera u otra, ¿no? Ahora, el otro contexto es que vivimos en México y que desafortunadamente México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. En un país donde hay 163 periodistas asesinados desde el año 2000, donde hay 32 periodistas desaparecidos, donde se agreda la prensa cada 16 horas, pues, este hecho es bastante grave, ¿no? De por sí que mis datos o los datos de cualquier persona ciudadana salieran a público fuera preocupante. ¿Por qué? Porque pueden suplantar nuestra identidad, robarnos información, meterse a nuestras cuentas, llegar a nuestros domicilios. Pero aún más para periodistas, quienes continuamente han dicho a la prensa que están sumamente preocupados por su situación de riesgo. Claro. Y a quienes el presidente, porque esta parte me preocupa mucho, Pedro, ha confrontado como enemigos en la mañanera. A ver, hemos visto el caso de las periodistas, tanto del Universal, como de Grupo Fórmula, como de Cadena W, como cuando le han cuestionado al presidente, el mismo Jorge Ramos, que fue la nota más reciente, ¿no? Cuando confrontan al presidente, cuando lo cuestionan, el presidente los declara enemigos y hasta les ha dicho, ¿de qué medio eres? Ah, ya sé, ya sé. Es que nada más vienen a ver lo malo, etcétera. Es decir, desde la tribuna, el presidente los ha declarado enemigos de su gobierno y ahora sus datos están siendo vulnerados. ¿En qué situación los coloca cuando, insisto, nosotros estamos hablando de que sus datos, quién sabe quién los tenga, sino que además el presidente los ha vendido como enemigos de su movimiento? No, sumamente de acuerdo contigo. La estigmatización ha sido uno de los grandes problemas de esta administración. Nosotros hemos dicho en múltiples ocasiones, el derecho a la réplica está normado en la Constitución, el discurso, el debate se vale, pero cambiar y de ahí decir, ya no voy a tratar sobre el mensaje, porque la prensa va y pregunta y son preguntas que las autoridades tienen que responder. Y en vez de responder, califica a la prensa como adversaria, como pagada, como conservadora, como enemiga, sea lo que sea que las categorice como, lo único que genera es un ambiente de justificación a la violencia, decir, bueno, es que esta prensa prácticamente se lo merece por lo que está pasando. Y eso es bastante crítico. Y una cosa que agregaría es que incluso, pues también en la mañanera, han ido periodistas que aunque no necesariamente han sido críticos de Andrés Manuel López Obrador, han dicho, a mí me está persiguiendo autoridades locales o estatales, a mí me está persiguiendo delincuencia organizada, ¿no? Y esos datos, según la información de la conferencia, estuvieron disponibles desde el 22 de enero hasta alrededor del 26, o sea, son mínimo cuatro días que la información estuvo ahí en este foro. No sabemos quién tuvo acceso a estos datos. Y ahora, Pedro, esta parte es fundamental la que mencionas. Han ido periodistas críticos, muy críticos al presidente, intelectuales que incluso dijeron, vengo a ejercer mi derecho de expresión aquí de frente con usted. Han ido figuras simpatizantes del movimiento, figuras que incluso se dicen periodistas, otros que son youtuberos, otros que son influencers. Entonces, te digo todo esto, ¿por qué? Porque pareciera, a todos les preocupó, incluso hasta los Lormoléculas estaban ese día en la conferencia diciendo, nos preocupa lo que pasó. ¿Y por qué te quiero decir esto? Porque da la impresión, Pedro, que como se publicaron datos de periodistas extranjeros que cubren la fuente de medios, mira, ni siquiera quiero poner nombres, pero sí me llamaría la atención, por ejemplo, ¿qué diría el gobierno de Rusia con Rusia Today que una de sus corresponsales, esa información fue publicada en el bajo mundo del Internet? Da la impresión, porque ese fue lunes en la tarde cuando respondieron y se le dio mucha celeridad la secretaria de Gobernación, Jesús Ramírez Cuevas y este señor que intentó dar la explicación de la computadora que fue hackeada desde España, ¿no te da la impresión de que fue por eso que se le dio más por el involucramiento de periodistas extranjeros? Creo que en este caso sí, hubo mucha presión desde el viernes, que fue cuando varios medios de comunicación lo hicieron público y también inclusive nosotros hicimos exigencias desde el viernes cuando pudimos verificar que efectivamente la información estaba en línea, ¿no? Sí es posible que haya habido una reacción precisamente porque se generó este movimiento porque obviamente hubo prensa de todo tipo, ¿no? Pero sí desafortunadamente vemos que se da mayor importancia a casos cuando hay estas exigencias, digamos, muy públicas, cuando se llama la atención, cuando hay presión, pero muchas veces casos, por ejemplo, en México, que nosotros hemos resaltado, pues de agresiones o de violencia contra periodistas en los estados, no se les da la misma importancia, ¿no? Luego siempre dicen, no, es que estas organizaciones que están aquí con los periodistas internacionales, pues no, es que nosotros en realidad la mayoría de los casos que íbamos son periodistas en los estados quienes están en mayor riesgo y que no necesariamente hay una reacción de las autoridades hasta que hay ruido, ¿no? Y entonces esto sí es preocupante, ¿no? Que se intente por un lado minimizar y por otro decir esto. Ahora, por otro lado, cuando están diciendo, no, pues que fue desde España, que fue desde España, lo cierto es que existe una cosa llamada una VPN que lo que hace es que te conectas a través de otros computadores. Puede estar desde Arabia, si quieres, ¿no? Entonces, el hecho de que el acceso ya ha sido de España, pues me dice, bueno, puede ser que sí, ya estaba en España, pero también puede ser que la persona esté en México y meramente utiliza una VPN para fingir que estaba en España, ¿no? Creo que todavía tiene que investigar más. Creo que habla de desconocimiento de protección digital, a menos que ya tan rápido hayan hecho este análisis, pero francamente lo que implicaría es el posible uso de una VPN. O si efectivamente existe en España y tienen muy identificada a la persona, también tendrían que estar reaccionando, ¿no? Claro. Ahora, bajo esta perspectiva, Pedro, me parece que das en un punto muy importante que tiene que ver con qué capacidad de seguridad tiene la presidencia. No estamos hablando de que se filtraron los datos del registro de una escuela rural en cualquier otro lado. Estamos hablando de que a la presidencia de la República se le colaron, se le metieron al sistema porque se le olvidó cambiar una contraseña. ¿Este es el nivel de seguridad nacional que tiene el gobierno de México? No, efectivamente esa es una de las grandes preguntas y de las grandes preocupaciones porque, pues como bien sabemos, tienen muchísima información de todas nosotras y nosotros. Sí, claro. Yo creo que estamos haciendo mucha énfasis en que es prensa por el riesgo que hay y digo, esa es la especialización en la que trabajamos en artículo 19, pero es grave, pues imaginemos que cualquiera de nosotros, nuestros datos, pues de esta manera a una persona simplemente no cambie la contraseña y ya con eso puedan obtener nuestros datos, pues es bastante crítico y es algo que no hay que dejar ahí, pues nada más con esta conferencia que nos dieron el lunes. Es decir, tenemos que mantener nuestras exigencias, que se mantenga por un lado la investigación, es decir, que sí se llegue a fondo de qué ocurrió, cómo, cuándo, si efectivamente fue, pues, esta persona exfuncionaria pública la que entró o si esta persona exfuncionaria pública no entró y alguien logró acceder a su correo, ¿no? Eso es parte de la investigación. Y por otro lado, la responsabilidad que van a tener con los periodistas cuyos datos fueron filtrados. Porque algo que nos preocupó mucho de la conferencia el lunes es que decían, bueno, sí, les va a atender el mecanismo de protección. El mecanismo de protección tiene una carga ya bastante impresionante de casos, como para que de repente le lleguen 263, 300 periodistas a decir, bueno, como mirar tus órbitos, yo también quiero medidas, ¿no? ¿Y a cuáles vas a reconocer en riesgo? ¿No? ¿A cuáles de todos los que están en esta situación vas a reconocer como una situación de riesgo? ¿Y a cuáles les vas a implementar qué medidas? Absolutamente. Y el mecanismo no puede ser la única medida, porque, por ejemplo, como se filtraron también correos, teléfonos, cuentas, por ejemplo, pueden acceder, pueden intentar acceder a cuentas de correo electrónico, intentar suplantar su identidad, por ejemplo, pidiendo un crédito, ¿no? El mecanismo de protección no tiene capacidades ahí. En realidad tendría que haber otras instituciones involucradas también, estando vigilando que no vaya a haber un mal uso de estos datos. Bueno, es de algo que llamó la atención. Tienes toda la razón, imagínate. ¿Qué te piden para abrir un crédito? ¿Copia de tu identificación? ¿Copia de comprobante de domicilio? Pues ahí los tienen, ¿no? Ahí están. ¿Y quién va a garantizar ese mal uso? El día de la conferencia de prensa, Luisa María Alcalde dice, vamos a atender todo lo que nos diga el INAI. Ah, ahora sí el INAI, cuando se han encargado... Pero eso no sirve para nada, dijo el presidente. ...de querer destruirlo, Pedro. Sí, que también esa es otra preocupación, ¿no? Ha habido un ataque continuo al Instituto Nacional de Acceso a la Información, que por supuesto, cuando dicen, a ver, tiene sus fallas y todo, por supuesto que las tiene, y hay que trabajar con el INAI. Pero el INAI ha sido una lucha social por muchos años para que podamos obtener información de las instancias públicas que no lo quieren dar, ¿no? El INAI lo que hace es decirle a las autoridades, a ver, no sé, Pedro hizo esta solicitud de información, va con la autoridad correspondiente, les dice, a ver, pásamela, y ya se la entregamos a Pedro, y verifica que se esté traspasando información. Entonces, han querido luchar mucho para que esto no esté, y dice uno, bueno, si no está el INAI, entonces, ¿qué estarían haciendo? Porque no le responderían a nadie, no darían esta información, no estarían verificando cómo se están cuidando estos datos, ¿no? Esa es la importancia del Instituto. En un gobierno responsable, Pedro, entiendo no se dan esta clase de situaciones, pero si se llegaran a dar, ¿cómo tendría que estar reaccionando el gobierno federal? ¿Cómo tendría que estar reaccionando el presidente? Porque de pronto parece que el argumento es, ay, qué exagerados, no pasó nada, ¿no? En lugar de realmente dimensionar el problema que, y ya lo decíamos, tiene varias aristas, ¿no? De seguridad que tiene hoy la presidencia, y de corresponsabilidad con los periodistas a los que invitan a Palacio Nacional, a los que les abren la puerta de Palacio Nacional y dicen, vengan, siéntense aquí, interactúen con el presidente que no es capaz de garantizar la protección a sus datos, a los datos que les pediste que proporcionaran, en fin. ¿Y qué tendría que estar haciendo el gobierno? Creo que tendría que haber tres cambios principales. La primera es cuestionarse, y creo que tuvieran que cambiar sus prácticas de por qué están pidiendo toda esta información para la mañanera. Lo siento mucho, pero francamente solo necesitarían una identificación oficial y algún comprobante que son parte de un medio de comunicación. Se acabó, es todo. No deberían de estar requiriendo más información. ¿Para qué necesitas el RFC? ¿Para qué necesitas su fecha de nacimiento? ¿Para qué necesitas otra información la cual no es necesaria? Sus datos personales, Pedro, porque para poder acceder, a muchos nos han solicitado, no solo a la mañanera, sino a entrevistas, que por cierto luego ni las ha otorgado el presidente, porque yo quiero cuestionar también con cuántos periodistas ha tenido entrevista cara a cara del presidente, pues muy pocos. Pero nos han pedido los datos de nuestros familiares, de nuestros cónyuges, de nuestros hijos, situación familiar, en algún momento cuando el COVID hasta historial clínico, ¿y con qué confianza, no? ¿Con qué confianza estaríamos proporcionando esta información cuando vemos lo que sucede? No, absolutamente, y es información que no es necesaria. Lo único que tienen que comprobar es que eres la persona que dice ser, es decir, una identificación, y algún comprobante como ejemplos de notas, alguna credencial o alguna información o muestra de que efectivamente eres un periodista, porque no todos los periodistas tampoco tienen contratos de tiempo completo o tienen credenciales de prensa, que tampoco es una obligación de la prensa tenerlo en acorde a decisiones tanto de la Suprema Corte Nacional de Justicia como de la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Entonces, lo primero es, ¿para qué están exigiendo esos datos? Lo segundo, pues verificar efectivamente las prácticas de protección. Deberían de estar capacitando a todos sus equipos para que no vaya a volver a suceder, es decir, garantía de no repetición. Claro. Y lo tercero que tendrían que hacer es el seguimiento con los periodistas, que no puede ser nada más, ahí llámenle al mecanismo si necesitan algo, sino tomar activamente un cuidado y notificarles qué información se filtró. Esto viene en la Ley General de Protección de Datos Personales. Decirte a ti, por ejemplo, te marco y te digo, oye, de tus datos que se filtraron fueron A, B y C, para que tú sepas de dónde puede venir el riesgo. Porque los mismos datos de todos no fueron filtrados, fueron distintos, porque la base estaba incompleta. Ahora, retomando el tema de la seguridad, es que el mensaje que se le lanza a la población me parece muy preocupante, porque si el gobierno federal, si la presidencia, no fue capaz de resguardar los datos, los registros de 300 personas, pues qué hay del resto de los ciudadanos en México, Pedro. Es decir, con qué confianza uno de aquí en adelante va a ir a realizar un trámite ante cualquier instancia de gobierno, si sabemos que esto puede pasar. Ahí también, en la protección en general de datos personales, tendría que cambiar el discurso del gobierno con respecto al INAI, por lo pronto de entrada, y con respecto a la protección de los datos personales. Porque, insisto, mira, si a 300 personas no les pudieron garantizar sus datos, imagínate, por ejemplo, el ejercicio de administración tributaria que nos tiene a todos, con qué certeza y con qué garantía, con qué confianza, nos vamos a ir a presentar ahí si pasan este tipo de cosas, ¿no? No, absolutamente. Ahí estamos hablando de cuáles son las garantías de no repetición. Es decir, cómo están verificando que sí la oficina de presidencia, todo su equipo, comunicación social y demás, tengan buenas prácticas y que cambien un poco, ¿no? Porque eso no nos dijeron nada, solo dijeron, no, no, es que se metieron por otra cuenta, pero, pues, ¿cómo van a garantizar de que otra vez no se vuelvan a meter por otra cuenta, no? Es decir, ahí tiene que haber una garantía y que todas las otras instituciones federales lo estén haciendo. Ahora, también ahí hay que preguntar si fue un tema de austeridad, ¿no? De que la limitación a fondos y por eso no están teniendo las protecciones, hay que tener cuidado porque, si bien una cosa es austeridad, es decir, efectivamente, ¿no? Las autoridades estamos con sueldos y salarios demasiado altos para la población, que me parece muy noble el cambio, pero otra cosa es austeridad en materia de protección. Son dos cosas muy distintas. Pedro, pues yo te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada. Nos quedamos muy preocupados, sí, por esta situación, sobre todo, insisto, desde la perspectiva de la seguridad, ¿eh? ¿Qué mecanismos, qué protocolos de seguridad se tienen en la presidencia? Es un tema que preocupa mucho porque, además, pues, ahora que ya estás reconociendo, pues, sí, sí se filtraron, sí, pues, porque una contraseña le estás demostrando y le estás diciendo, no nada más a México, ¿eh? al mundo lo vulnerable que eres. Te agradezco mucho, Pedro. No, al contrario, gracias a ustedes por el espacio. Gracias. Muy buenos días. Pedro Cárdenas, oficial del Programa de Protección y Defensa de Artículo 19, y sí, él también exhibió esta otra parte, ¿no? ¿Qué garantías les estás dando a los periodistas? ¿De qué no?